Alejandro Televidente les cuento que trabajar en pro de los proyectos de carácter intermunicipal es uno de los objetivos de los alcaldes de la provincia del San Juan, razón por la cual se reunieron con la gerente de municipios para plantear la agenda de ejecución que se llevará a cabo en el marco del plan de desarrollo departamental. A la provincia de San Juan le falta avanzar en algo fundamental que es la construcción y la concertación de su plan de acción, o sea su plan estratégico. Los temas que se tocaron son temas más coyunturales, pero una vez se establezca el plan estratégico de ahí saldrán los proyectos a los que se irá a apuntar no solamente en este periodo sino a largo plazo. En este encuentro los mandatarios dieron a conocer la importancia a la construcción del relleno sanitario o parque temático ambiental que cumpla con la normatividad exigida. Hablamos de un gran proyecto que es el parque temático ambiental que siempre se ha denominado el relleno sanitario y ahí estamos apostando para que quede en el municipio de Andes, en un lote de terreno donde hoy es propietario y el municipio si vamos a hacer una solicitud frente al órgano o la entidad que hoy tiene su situación definida, es decir, que hoy es propietario. Asimismo, se habló de la construcción de un centro penitenciario que beneficie a todos los municipios que componen la provincia y que además pretende aportar a la solución del hacinamiento que se vive en el departamento. El otro tema que tratamos fue también el tema de las cárceles y los centros penitenciarios que nos han pedido que cada municipio tenga uno, pues por supuesto no somos capaces ni tenemos los recursos para cada municipio tener uno, por lo tanto vamos a trabajar también como subregión, como la región del sureste antioqueño, como la provincia del San Juan, para entre todos proyectarnos y presentar un solo proyecto y tener una sola cárcel y un solo centro penitenciario. Otro de los temas analizados y para el cual buscarán apoyo será para el mejoramiento de las vías terciarias.